Mi nombre es Paulino Pérez, soy un profesor chilote que trabaja en la Escuela Rural Multigrado Unidocente de Excelencia de Repoyal. Decían, bueno, si usted no cumple con ciertos estándares o si usted no se porta mal, a usted lo vamos a mandar a la Escuela de Repoyal. Encontramos una escuela que estaba muy descuidada, muy descuidada, donde no había luz, no había computadores para los niños, no había internet, no había un patio, había barro, no había juego, no había estudiantes. Y eso era lo peor. Y fue la soledad y la dificultad la que me ayudó a buscar ayuda. A decir, yo solo no puedo hacerlo, necesito que me ayuden. Y que en el fondo ayudándome a mí, ayudándome a los chicos. Dependiendo de las habilidades que yo quería desarrollar en los niños, buscaba ese apoyo en profesionales de la comuna y fuera de la comuna también. Y ellos comienzan a aportar en base a lo que yo les solicito. La educación tiene que ser una educación integral y para eso tienes que trabajar en equipo. Y empezaron a venir y a trabajar con los estudiantes. Es un ejemplo para nosotros. Por eso, tanto el apoyo de ellos, de él como profesor, como nosotros como Armada de Chile, los apoyamos en todo y en conjunto hacemos un buen trabajo. Con la llegada del profesor Paulino, han habido bastantes cambios en la infraestructura, en el nivel de educación. Orgulloso de estar acá. Así que eso, complementando como profesores como Paulino, ¿de verdad que crece el país? Hubo una metodología importante que pude implementar en esta escuela. Que cada vez que había un apoyo, el aula multigrado o esta escuela unidocente ya no era unidocente, sino que eran dos cursos. Entonces, gracias a ese trabajo de segmentar el aula multigrado, nosotros pudimos lograr ese objetivo, que fue subir el resultado de la evaluación cinta. Se dice que un pueblo unido es difícil de vencer. Y la unión está en la fuerza. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros estudiantes que tienen que ser unidos, que tienen que estar juntos siempre, con el ejemplo... Una sociedad mejor se puede cumplir desde el rol del profesor. Es tan importante. La fórmula para poder lograr una escuela como esta es el amor por tu trabajo. Es el cariño a tu estudiante. Es levantarse temprano, todos los días, contento porque vas a trabajar.